A las 2 de la tarde, 31 minutos, revisamos las noticias en Desarrollo en Colombia. ¿Qué pasa en Cali? Carlos Aponte. A esta hora es noticia la captura que realizó la policía del departamento de El Valle en zona rural del Cerrito. Siete personas fueron capturadas mientras intentaban sepultar un cuerpo. De acuerdo con las autoridades, entre los capturados se encuentra Silvio Santiago Montaño Roa. Es el hijo de la alcaldesa Luzdari Roa Prado, la actual alcaldesa del Cerrito. Todo esto explicó la policía del departamento sobre la captura de estos siete sujetos. Ser sorprendido en flagrancia por nuestros policías y precatarse la presencia policial, eso reaccionó en dispando a los informados, donde sale lesionado uno de nuestros funcionarios. Finalmente los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de una autoridad competente. Dicen además las autoridades que lograron incautar en este operativo siete armas, entre ellas una FIC-7 que es utilizada para atacar a la fuerza pública. Tratamos también de establecer comunicación con la alcaldesa del Cerrito, pero no nos atendió.